En la que te reconozco, valoro y respeto. Zolkin, la cuenta de los días. Martes primero de mayo del 2018. Tenemos el día de la noche entonada. Ho Akbar, Elkin 83. Comando, utilizo mi poder personal para aceptar y fluir con el cambio, canalizar mi energía. Estamos en un proceso de autogeneración, se aceleran los procesos. Prestando atención a nuestros sueños, siendo más intuitivos, intuitivas. La noche, Akbal, es el glifo maya número 3. La noche es ese oscuro misterio que nos brinda paz, descanso, sanación y entendimiento. Pasamos la tercera parte de nuestras vidas durmiendo, soñando. En la cosmovisión maya, los sueños son viajes astrales. El alma recorre otras vibraciones. Los sueños nos brindan información. La mayoría realmente no prestamos atención a los sueños. Los mayas compartían los sueños y obtenían información. Muchas de nuestras sombras, de nuestro lado de noche, se ven expresadas en nuestros sueños. Prestar atención. La noche nos invita a ser más intuitivos, a utilizar más la intuición. Es el sexto sentido. La mayoría de las personas somos muy mentales. Nos han enseñado a ser lógicos. La intuición, entre más la usamos, más la desarrollamos. Si estás en alguna situación que todo suena bien, pero por alguna razón sientes diferente, presta atención por algo, es sentir. Porque la mente inmediatamente nos trata de convencer que todo está bien. Pero esa energía, ese sentir, nos brinda muchísima información. La noche es la abundancia. Recordándonos que la verdadera abundancia es saber que realmente nada nos falta en nuestro camino. Creemos y sentimos. Y nos podemos estar preocupando constantemente. Caminar nuestro camino, todo va a llegar. Nada nos falta. El gran espíritu siempre nos brinda aquello que necesitamos. Quizás las cosas no llegan como queremos, pero llegan. El tono 5 de los 13 tonos en numerología maya la barra, es el tono entonado y es el liderazgo, la vibración de reunir los recursos, lo que se necesita para alcanzar el propósito, utilizar nuestro poder personal. Recordándonos que el único y verdadero liderazgo es, por ejemplo, la mayoría de las personas en la tierra se nos ha inculcado a ser líder por imposición, por ego. Un líder no dice lo que se tiene que hacer. Un líder no dice lo que se tiene que hacer, lo hace porque al hacerlo las cosas se dicen solas. El tono 5 nos invita a usar nuestro poder personal. Si estás en una situación, en un puesto de liderazgo donde guías a otras personas, de qué manera lo haces, por imposición o por ejemplo, nos guía. El mono, el sello maya número 11. El mono es el alquimista, es ese ser que entra y sale del maya, de la ilusión, no se pierde. Ríe, juega y no se toma la vida tan en serio. Cuando aparece el mono, es probable lo improbable. Un buen día para, si algo sucede inesperado, reírnos, jugar, no tomárnoslos tan en serio. Especialmente en esta onda encantada de la tormenta. Es fácil, especialmente con el cambio, ¿verdad?, salirnos. Cuando lo inesperado sucede, procurar tomarlo lo mejor posible. Porque no ayudamos si nos perdemos, nos ponemos dramáticos y qué voy a hacer, etc. El mono también nos invita a sanar nuestro niño interior. Todos poseemos heridas de la infancia y realmente, ahí radica realmente mucho de nuestro reaccionar a la vida en vez de responder. Si sentimos abandono, es muy probable que creemos apegos, que nos cueste soltar. Personalmente, así fue. Es por eso que esta información me es de gran ayuda. Porque en mi onda encantada, que es el desapego. Cuando me enteré de eso, realmente, sí había escuchado, pero no me había dado cuenta qué tan apegado soy. Y todavía sigo trabajando y me cuesta esperar, especialmente porque hubo separación cuando yo era niño. A los cinco años me quedé, seis años me quedé sin mi madre, ¿no? Que realmente me creó un cuerpo de dolor como de abandono y es fácil creer. Hasta que me di cuenta de eso, podemos cambiar. También hoy, este día primero de mayo, hace 20 años, una hermana de sangre trascendió. Tenía 18 años en un accidente automovilístico. Y bueno, todos pasamos lo que yo llamo momentos realmente de destino que nos cambian. Siempre hay ciertos momentos que son así, te marcan, cambian totalmente. Vivía en Estados Unidos y ya tenía mi vida allá. Y estaba, pues yo en un sendero totalmente material. Siempre he estado en lo espiritual, pero sí estaba enfocado mucho en lo material. Porque sentía que si uno podía arreglar la situación del dinero inmediatamente, todo iba a ser más fácil. Y en Estados Unidos es fácil, ¿verdad? Hacer teleposiciones. Mi vida yo ya la veía allá. Yo no me iba a regresar a México. O sea, ya no estaba en mis planes. Yo ya estaba allá, tenía mi vida, todo perfecto. Sucede ese incidente, el primero de mayo de 1998. Se estrella mi hermana y fallece. Entonces me entero, regreso. Y se dan una serie de eventos que me comienzo a dar cuenta que realmente mi camino era aquí. Lo que había aprendido y todo eso me había ayudado, pero era aquí. Se tuvo que dar algo de esa magnitud. De otra manera no me regreso, honestamente. ¿Cuánta gente se está yendo para allá? Yo ya estaba perfectamente. Y bueno, y regresé y me quedé. Desde entonces me quedé. Y ha sido algo que sé que fue un contrato sagrado. Y agradezco a mi hermana Fabiola. Porque sé que fue un contrato de almas. Que ella iba a trascender de esa manera para que yo me regresara. Y bueno. El mono nos invita realmente a sanar las heridas de la infancia. Continuamos en la onda encantada de la tormenta. La trecena maya. Nos encontramos en el peldaño número 5. Reunimos los recursos. Comandamos para alcanzar este propósito. Que es aceptar el cambio. En la autogeneración. Nos estamos autogenerando. Es a través de la tormenta. Esas tormentas fuertes. Es recomendable si estás viviendo algún drama fuerte. Procura mantenerte lo más. Por ejemplo, estás en un drama familiar. Procura no tomar lados. Procura mantenerte en el centro de la tormenta. Ahí vas a catalizar la mayor cantidad de energía. Es como estar viendo la tormenta desde afuera. En un vitral. Y se aceleran los procesos ahorita. Entonces esas tormentas se dan para eso. Entonces fluir lo mejor que podamos. Pero usualmente nos cuesta como seres humanos el cambio. Especialmente grandes cambios. Sentimos dolor. Y el cambio no produce dolor en la resistencia. El resistirnos al cambio. El fluir. Ahorita yo lo estoy practicando con los gatitos. La de soltar. He estado practicando y todavía sigo con lo de soltar. Pero cada vez obtengo más entendimiento. Y sé que están aquí. Para ayudarme. Eso era parte de su camino. Sentí que era la nutrición. Porque nunca había nutrido realmente a otro ser. Recién nacido. O sea, de un día. De horas. Y que dependa totalmente de ti. Nunca lo había hecho. Pero también no solamente. Eso es el desapego. Porque ahora que he estado conviviendo. Ya son 41 días de darles de comer. De dormir. De limpiarlos. De atenderlos. De darles amor. De pasar tiempo con ellos. Y sé que el amor es lo que más nutre. Más que todo. En verdad. Y me doy cuenta. Ahora que yo me pongo a ver las guarderías. Porque yo crecí parte de mi vida en guardería. Que es horrible. Un montón de niños llorando. Y nadie les presta atención. Y realmente en la mayoría ya no hay amor. Y todo eso. Y como esa falta de amor. Nos hace ser quienes somos. Y aprendí que si das amor y todo. Porque son muy tranquilos. O sea. Tienen sus horarios. Les doy de comer. Amor. Los acaricio. Los dejo que juden un rato. Paso tiempo con ellos. Ya que veo que se cansan un poquito. Porque ya están ahorita ya muy activos. Y se van a dormir. Y se duermen. Y voy por ellos. Pero es ese amor. Y realmente. No nada más. Es darle de comer. Como la mayoría. Porque aquí en la comunidad. Con los perritos. Era así. Yo los veía. Cuando yo llegué aquí. No. Como nada más. Ahí les dejaban un plato. Ahí les aventaban las croquetas. Y ya así. Y nada más lo llenaban. Y para ellos. Eso es alimentar. No. Ay. No les falta. Ahora. Ahora. Comparto mi alimento. Mi arroz. Mi comida. Con ellos. Les hago de comer. Diario. Es como un ritual. Que ya tenemos. Personalmente. Como una vez al día. Así me he acostumbrado. Ahorita. Y me encanta. Y comemos como. Como a las seis. Siete de la tarde. ¿No? Compartimos el alimento. Y les hago. Y se emocionan. Y todo. Y así. En la comunidad. Me ven como. O sea. Que loco. Porque a veces. Guiso para ellos. Les guiso. Algo. Entonces. Es como. Ya. Y ahora. Pues. Se viene más para acá. Y todo. Pero es esa nutrición. Es pasar el tiempo. La mayoría de la gente. Ya no cocinamos nuestros alimentos. Yo diario. Usualmente. Cocino mis alimentos. Y le mando la mejor vibración. Y todo. Es nutrir. No nada más. Ya lugares donde. Los cocineros. Están siempre de malas. Yo trabajé. Como mesero. En Estados Unidos. Por muchos años. Viví en Estados Unidos. Como trece años. Entonces. Estuve bastante tiempo. Y me daba cuenta. Que los. Todo era mecánico. Y toda la gente. Quiere ir a restaurantes. Y eso. Y la mayoría de los. De los cocineros. Y en las cocinas. Hay mucha suciedad. Que no sabe realmente. Lo que pasa. Hasta que estás ahí. Y en Estados Unidos. O sea. Imagínense. Más en. Lugares. Donde. Todavía. La sanidad. Es mucho menor. Y no solamente. Y enojados. Y una cosa. Bueno. Ya no sé. Por qué. Estoy hablando. De eso. Pero bueno. Era parte de. La tormenta. Aceptar el cambio. Conócete a ti mismo. Conocerás. Al gran espíritu. A la creación. Si te interesa. Tu carta natal maya. Visita. Factormaya.com. Archivo. PDF. Y video. Hay un enlace. Con toda la información. Qué mejor inversión. Que tú mismo. Que tú misma. Para que las cosas. Cambien. Tenemos que cambiar. Nosotros. Si te interesa. Compartir en Facebook. Kamanik Balame. La única red social. Que utilizo. Y la utilizo. Para brindar. Mensajes. Que nos ayuden. A elevar la vibración. Información. Que nos ayuda. A expandir la conciencia. A sensibilizarnos. Especialmente. En estos tiempos. De grandes cambios. Si está pasando. Alguna crisis. Todo aparece. Para desaparecer. Agradece. Luz. Paz. Amor. Y sobre todo. Entendimiento. Respeto. Ayun Hunapku. Eva Maya. Emma Ho.